Nuestra colección es, como se puede apreciar, es una colección heterogénea que tiene artistas desde Pablo Picasso, por decir un nombre conocido y un gran nombre, hasta artistas desconocidos y artistas más vanguardistas y actuales. Por lo tanto, ¿qué criterios hemos escogido? Normalmente, que nos guste la pieza, un criterio emocional, un criterio puramente artístico, en muchos casos. Por lo tanto, no nos regimos tanto por que una pieza sea más o menos buena o más o menos cara. Si nos gusta la pieza, si nos hace sentir algo, yo creo que ese es siempre el mejor criterio y es precisamente el objetivo o el objeto de esta exposición. Aquí hay muchas piezas que yo llevo viendo desde que era pequeño. Entonces, cada una tiene un significado dentro de mi vida o que las he visto en la propia fundación. Es difícil quedarse con una, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Martín Chirino. Martín, que falleció hace un par de años, era un escultor entrañable con el que teníamos, además, una relación muy, muy especial y le hemos visto hacer las piezas. Por lo tanto, la relación con él y las piezas tienen un carácter afectivo que se añade a lo estético y a lo maravillosamente bonitas que son sus obras. Yo estoy asombrado de cómo han quedado de bonitas, de bien iluminadas. El espacio es, desde luego, maravilloso y asombroso y creo que las piezas ganan hasta el punto de que parecen otras piezas. Parece, no parece la pieza que vemos todos los días en la oficina o en casa. Yo de verdad quiero felicitar al equipo porque creo que ganan enormemente las piezas aquí.